A tres meses del programa denominado Bases de Operación Interinstitucional en el municipio de Zapopan ha dado buenos resultados, sostuvo el presidente municipal Pablo Lemus Navarro al indicar que también a través de denuncias anónimas han acudido a lugares en donde al parecer se comete algún delito. Que nos ha tocado llegar a picaderos, nos ha tocado llegar a narcotienditas, nos ha tocado llegar a almacenes de vehículos robados, hemos tenido de todo y la verdad esto genera muy buena conciencia civil porque también nos ayuda en la cohesión social. El alcalde informó que de marzo a la fecha han tenido cinco aseguramientos importantes, el último fue la semana pasada en la colonia Girasoles donde Elementos Boys aseguraron una casa habitación. Hemos tenido en el caso de Zapopan cinco resultados muy positivos, no puedo dar mayores datos, pero sí les puedo dar que uno de ellos por ejemplo fue en la venta del astillero, otro fue en Obreros de Cananea, otro más fue en Santa Margarita. Y bueno pues, ¿qué es lo que sucede? Los vecinos se alertan porque ven vehículos entrar y salir en horarios poco comunes, puede ser que escuchen gritos al interior de la vivienda, puede ser que vean a personas en actitud sospechosa que llegan a tocar la puerta y que después de alguna clave o alguna situación les permiten el ingreso a las fincas. El alcalde Pablo Lemus exhortó a la ciudadanía a seguir con la denuncia anónima vía telefónica el 911 o bien acudir a la comisaría de seguridad, a la dirección de inspección y vigilancia, a la oficina de la presidencia municipal o al propio alcalde cuando acude a las colonias, esto es, entregando un documento sin nombre y con datos del lugar donde posiblemente se comete un delito. El primer edil mencionó que al menos una veintena de denuncias recibe a la semana cuando acude a las colonias. En el operativo Voice intervienen elementos militares y policías de distintos rangos. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.